En la semana de conmemoración de los 235 años de inauguración, creación de la comarca de la ciudad de Patagones y Viedma, dentro de la programación de la municipalidad está incluido el Aeroclubo de Patagones con sus actividades aéreas. En este caso, vuelo bautismo, paracaidismo, artesanos, coro, se va a poner una alfombra para que actúe el coro. Vamos a salir de acá, del Aeroclubo de Patagones, vamos a sobrevolar tanto Viedma como Patagones. El vuelo, indudablemente arriba, se hace corto y desde arriba se ve todo, incluso vamos a ver hasta la boca. Hoy es un día realmente agradable y lindo para volar, así que vamos a tener buena visibilidad y se va a disfrutar el vuelo. El domingo la gente que venga va a tener la posibilidad de un vuelo bautismo, de hacer algo similar. Sí, exactamente, va a haber vuelos de bautismo y va a estar sábado y domingo permanentemente los aviones subiendo y bajando con gente. Gracias por ver el video.